3. Expertos en impuestos recibieron hoy con asombro una reglamentación al impuesto al consumo de bienes inmuebles de alto valor. La DIAN dispuso que la venta o enajenación de cualquier bien inmueble de alto valor debe pagar el impuesto al consumo. Ejemplo, si usted vende una casa avaluada en mil millones de pesos o más, está obligado a pagar el impuesto al consumo, que equivale al 2% del valor de esa casa, es decir, 20 millones de pesos. La DIAN aclaró en un documento conocido por CMI que serán los vendedores o enajenadores los únicos responsables del pago de este impuesto. Por eso se perseguirá a quienes vendan bienes inmuebles por un valor menor al del avalúo. Si la DIAN confirma ese tipo de evasión, lo denunciará ante la Fiscalía. El asunto es delicado.